Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Por esa mujer querida Anda mi amor delirando pues ella tiene la culpa Que yo me andé emborrachando Ay si mi madre viviera no anduviera así penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando de cantina por cantina Como las piedras rodando Quisiera verte y moverte para no estar tan engrido Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido vale amas haberme muerto Y no haberte conocido Quiero quitarme la vida para ya no andar penando Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida para mi sale sobrando Con el alma agonizando Con el alma agonizando Con el alma agonizando